A ustedes se les ve que quieren tose como yo, pero se como yo no puede ser nadie La Mercedes Sender y tú me dices, coño, el dolo original, coño La prenda de verdad, coño, cien billones en el banco, coño Tu mujer, paga a tu mujer que me dé el corona Cante el letra que lo tengo en la lona, putate lo que son es mona Son de la bomba cuando el sexo y de tono a millonario Me mudé del barrio a cerrarlo Tengo los baratos y los contactos, de aquí nadie me tumba Copa pa' Dios, yo tengo un padre Digo el hebreco que estamos burlados de ese rato Me voy a llevar esa torre pa' mi casa Después le voy a brindar dos botellas Después que yo la mate que se vaya Después que yo le den no ando en ella Me voy a llevar esa torre pa' mi casa Después le voy a brindar dos botellas Después que yo la mate que se vaya Después que yo le den no ando en ella Esto flota muy del coño Ahora uso Yuseppi, ya no uso croquis Sigo rodando con Seki, pero ahora son dos Cherokee Tu cuero tira pa' frenarme y digo okey Nosotros flow manzana, ustedes van por walkie talkie Hostia, no tienen flow, por eso me equipe Tu cuero se foca por el brillo del paté Lo tengo murmurando y pregunta cuánto de té Porque ellos vieron el prendeo y la planta en la que fumé Tú y yo tenemos un flow caliente Conseguí pulir la gente, está loca Con burro pa' yo me lo trifeo Y me voy a llevar esa torre pa' mi casa Después le voy a brindar dos botellas Después que yo la mate que se vaya Después que yo le den no ando en ella Ella sabe que lo tengo de tamaño coño Que cuando come camarón la jalo por los moños Se me pone ñoña, cuando yo me pongo ñoño Me bebo un coste de coña pa' comerme la seco Coño Soy un paquetero día de vera Cuando llego a los corros con la carrera por fuera Tu mujer tenía sonido esa fucking robera Y le dimos sonido pero con esa manguera Blackity, derreti, toma, embárate Si te tiemblan la rodilla de la vela agárrate Tú quieres problemas con los gratis, nada más pásate O sea, en tu cuarto mamá Yo tengo un flow que cuando me meten todito dicen Coño Me regalo pegando y dicen Coño A tu mujer me le comien Coño Que la mande sin moño pa' que tú digas Yo tengo un flow que cuando me meten todito dicen Coño Me tengo lo que a tú dicen A tu mujer me le comien Coño Y que la mande sin moño pa' que tú digas Coño Remax Ya, 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 ya No lo subo mucho ya Tienes tranquilo pa' que se fluje eso ahí No suena